Así te quiero, amor Te quiero, porque te quiero, porque me nace del alma No sabías querer, porque era mujer parciala Que te burlabas de mí, cuentos de amores te amaban Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Pero en el tiempo supiste lo mucho que yo te amaba No sabías querer, porque era mujer parciala Y te burlabas de mí, cuentos de amores te amaban Y despreciaba mi amor, cuando en tus brazos lloraba Y no llegaste a quererme, así como yo deseaba Y despreciaba mi amor, cuando en tus brazos lloraba Y no llegaste a quererme, así como yo deseaba